Y ahí se le cuestionó a Michael Bublé, ¿por qué ama tanto México? ¿Por qué él ha externado en varias ocasiones que él, contrario a Dana Paola, él sí le encanta México, vea. Michael Bublé acompañó a su esposa, la actriz, Luciana Lopilato, a la entrega de los premios Platino Xcaret. La pareja confirmó su amor por México a su paso por la alfombra roja. Feliz de que siempre te esté apoyando en todas partes. Muy feliz de que me esté apoyando, me siento muy contenta. La verdad que para mí venir con él es como estar en mi casa, me da seguridad, me siento segura. Así que siempre muy feliz de tenerlo conmigo. México es único porque es un país con los fans, son increíbles. Es un sentimiento, no sé cómo decirlo, es algo mágico, es algo mágico. Desde que llegamos acá la gente nos trata tan bien, mismo en el hotel son tan serviciales, son tan amorosos. La verdad que tienen un muy lindo país y muy linda gente. Sí, pero en serio me gusta la cultura de México. La actriz y el cantante también hablaron de su admiración por Luis Miguel. Michael lo conoció gracias a que Luciana es su fan. Sí, pero soy una gran, gran fan de, más gran fan de Luisana Lopilato. Ella es sexy, es una hermosa actriz, mucho talento. Sí, pero para mí es Lopi primero, Luis Miguel. Pero Luis Miguel es un amigo de nuestro. A ti también es primero Michael y después Luis Miguel, por supuesto. Así que... No, escuchamos mucho la música de Luis. Y mis hijos también la escuchan mucho, así que es muy... Sí, la gasa y la coche. Es que México es un país maravilloso, generoso. Es un país que abre las puertas a diferentes nacionalidades. Y México es la plataforma de entrada a muchos otros mercados. Y el servicio, perdón, pero ningún otro lado. A ver, como el turismo de México, el servicio, la atención en México, que para ser claros, todo esto empieza en Acapulco. Acapulco es la punta de lanza. Los maestros, todos los que están en la Riviera Maya, aprendieron de Acapulco. Todos están en Huatulco, los que están en Ixtap, los que están en Puerto Vallarta, en Mazatlán, los Cabos y demás, aprendieron de Acapulco. Por cierto, mi Acapulco, un abrazo solidario a Acapulco. Me da mucho gusto, algo más que hay que anotar. Todo bien, muy bien. Me da mucho gusto darle...